Buenos días, mi nombre es Fernando Esteban Ezgil, nacido y creado en este pueblo, Marcilla de Campos, que este año ha resultado ganador del primer premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad de Pueblos Pequeños de Castilla y León. Estamos concretamente situados en la Plaza Mayor, al fondo podéis ver la fuente, que seguramente fue el origen del pueblo, es un manantial que es muy fructífero, produce mucha agua, y concretamente ese edificio que veis fue diseñado en su día a principios del siglo XX por Jerónimo Arroyo, que es un arquitecto muy conocido en Palo. Este proyecto se basa en poner en valor todos los recursos que tenemos dentro de la cultura rural de la mayoría de los pueblos de Castilla. Entonces, según se ve en este mapa, hemos creado un itinerario con una serie de lugares de interés, empezando por la iglesia, luego la fuente, la laguna, que es exclusiva en el pueblo. También hay un palomar que se visita, una casetadera que es también muy interesante, y luego hay un circuito en torno a las bodegas que está repleto de esculturas. La visita puede hacerse de forma personal o presencial, como lo estoy haciendo yo ahora, o bien también a través de códigos QR. Estamos en el corral ganadero de Marcilla de Campos, donde hemos querido hacer un memorial de lo que fue la ganadería en tiempos, en todos los pueblos y en general en la zona rural. Tenemos animales de distintas especies, como antes había en cualquier corral de tierra de campos. Hace unos años, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo una actuación en torno a la laguna de Marcilla de Campos, para hacer más fácil su acceso y permitir que se pueda visitar. Es un humedal típico, está poblado por los animales anátidas, también hay ranas, hay también algún cangrejo, y al lado hay un cartel que explica lo que fue la arquitectura popular en Marcilla de Campos con los distintos tipos de edificios. También tenemos ahí la leyenda de la ballena, que es famosa en toda la comarca, y si queréis leerla, pues os animo a acercaros a la laguna. Estamos delante de una bodega-museo, esta perteneció a mi abuelo, yo he hecho vino en ella desde que era niño. Actualmente es un museo etnográfico que recoge objetos que muchos de ellos o la mayoría ya no se utilizan, y también es un museo de palabras, yo llamo palabras moribundas, porque dejan de utilizarse a la par que se usan los objetos a los que representan.